El Ejército Británico 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 A continuación, se dirigen a ustedes, en el marco de esta especial conmemoración y actividad, nuestra primera autoridad comunal, alcaldesa de Maipú, señora Cati Barriga Guerra. Muy buenas noches a todos los presentes, vecinos, vecinas, autoridades e invitados especiales. Este es un momento de gran satisfacción y orgullo. Me siento muy feliz por esta convocatoria, por la cual da inicio a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Maipú. En virtud de este gran hecho histórico, hemos preparado en conjunto con la Escuela de Suboficiales, este marco evento para todos ustedes. Y con mucho cariño, por supuesto. Para nosotros como municipio, y en especial, para mí como alcaldesa, es un honor contar con la presencia de importantes bandas internacionales de países vecinos. Si me bajan un poquito, ¿me ayudan acá? ¿Hay un trófano, por favor? Ahí sí. Siempre me lo dejan a... Gracias. Como les decía, para nosotros como municipio es muy importante en el momento compartir con ustedes y contar con la presencia de importantes bandas internacionales, como de países vecinos como Argentina, México y Argentina. Además, la banda instrumental del Ejército de Chile, quienes participan activamente y son los iniciadores de esta iniciativa. Agradezco enormemente su disposición para trabajar siempre en beneficio de nuestra comuna. Esta es una gran oportunidad para compartir con la familia, para disfrutar de un espectáculo que aporta para todos nosotros una gran diversidad cultural. Quiero felicitar a las bandas por su trabajo permanente y por generar esta cercanía con la comunidad, por sus destrezas y habilidades para interpretar no solamente marchas militares, sino que diferentes estilos, momentos musicales, que de seguro serán para todos esta noche inolvidables. Deseo agradecer la participación de todos y cada uno de los integrantes de las bandas instrumentales y también a nuestros queridos vecinos que hoy nos aportan energía y ganas de disfrutar como corresponde el inicio de estas fiestas patrias. Porque esta es Tierra de Héroes. ¡Viva Chile! ¡Viva Maipú! Y bienvenidos al Tattoo 2017. Las palabras de la Primera Autoridad Comunal, Alcaldesa de Maipú, señora Cati Barrica Guerra. Hoy nos acompañan bandas de países amigos. Argentina, Colombia y México. Además de la banda de conciertos del Ejército, dirigidos por el director musical del Tattoo Mayor Sandro Yáñez Álvarez. Señoras y señores, bienvenidos al Tattoo Militar Chile 2017. ¡Gracias! 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 A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional interpretado por las bandas participantes y el coro de estudiantes de pedagogía en artes musicales de la Universidad Mayor A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional Señoras y señores, damos inicio al desarrollo del evento A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional A continuación, se nos cederá a entonar nuestro himno nacional Estaba integrada por Artillería de blanco encalada Artillería de blanco encalada Reserva del coronel la quintana Batallón Infantes de la Patria Batallón de Infantería Número 11 Batallón de Infantería Coquimbo La 2ª División Patriota estaba al mando del Coronel Alvarado Esta división estaba compuesta por Batallón de Infantería Número 2 Batallón de Infantería Número 8 Batallón de Infantería Cazadores de los Andes Las experimentadas tropas del Rey Estaban al mando del Brigadier Mariano Osorio Se componían de dos divisiones División del Coronel Español Morla Integrada por Batallón de Infantería Chillán Batallón de Infantería Burgos Batallón de Infantería Arequipa La 2ª División al mando del Coronel Español Ordóñez la conformaba Batallón de Infantería Concepción Batallón de Infantería Don Carlos Bonilla Occ gustaría estar al mando del Coronel Capallón de Infantería Fin del Fundimiento Olor Abans 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 ¡Vamos! Al amanecer del 5 de América, de 1818, ambos ejércitos estaban frente a frente. Las fuerzas de San Martín ocupaban Loma Blanca. Las fuerzas del rey se emplazaron en el Cerro Triangular. A las 12.30 horas, San Martín ordenó a la artillería patriota abrir fuego. A las 12.30 horas, San Martín. A las 12.30 horas, San Martín. Como el intenso juego de la artillería patriota no dio el resultado, el general San Martín ordenó a las heras el avance de los batallones número 11 y Coquimbo. Los batallones españoles, Arequipa y Burgos salen a su encuentro. Traduciéndose un violento juego de fusilería. La acción fue seguida de un aplastante carga a la bayoneta. Los batallones españoles, los batallones españoles huyen en desorden. El coronel Patriota Alvarado advierte la debilidad española y envía a los batallones número 2, número 8 y cazadores de los Andes. Estas unidades llegan a casi 100 metros de las filas españolas. Son recibidos por la fusilería enemiga dejando cuando Dios apagas. Los sobrevivientes deben replegarse en desorden. El retroceso patriota es aprovechado por los comandantes realistas Ordóñez y Morda, que cargan con los batallones españoles, Concepción, Infantes Don Carlos, Chillán, Burgos y Arequipa. El avance español alertó a la artillería patriota que inicia el juego sobre las unidades realistas. Las tropas españolas inician la retirada siendo perseguidos por la Reserva Patriota del Coronel de Quintana. El batallón de Quintana es recibido por un cumplido juego. Finalmente outan por retroceder en desorden. El batallón de Quintana es recibido por la Reserva Patriota del Coronel de Quintana 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 San Martín, para definir el combate, envía al hueso de la infantería patriota. La acción fue invitada por el general Osorio que envía a la totalidad de sus unidades. El violento choque, derivó en un intenso fuego de fusilería. La carga fue seguida, un rígido combate cuerpo a cuerpo. El general Osorio, abandona el campo de batalla, dejando a Ordóñez en una difícil situación. Con descubrir el índice, la infantería chileno-argentina, cargó sobre las ropas enemigas, arrasando el rebuto español. ¡Gracias! 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 General Gil Martín, gloria al Salvador de Chile, la patria lo honra en recibirlo, la historia lo recordará como el gran vencedor del Maipo. ¡Gracias! Generalins, Chile no olvidará el nombre ilustreo inválido que el día de hoy se presenta herido en el campo de Batalla. General San Martín, en este fraternal abrazo sellaremos la independencia de Chile y los lazos de eterna hermandad con la República Argentina. A poco más de un año del triunfo patriota en Chacabuco, con la osada acción del general Bernardo O'Higgins, se libró la Batalla de Maipú, hecho histórico acaecido el día 5 de abril de 1818, cuando el triunfo de las tropas patriotas al mando del general San Martín, permitió consolidar la independencia del Chile central. Fue aquí donde el general Bernardo O'Higgins, herido en cancha rayada, se presentó al campo de batalla, sellando este episodio histórico, el abrazo de camaradería con el general San Martín y consolidando definitivamente la independencia nacional. A continuación, damos inicio a la presentación individual de las bandas que intervienen en el Tattoo Militar Chile 2017. Esta banda fue organizada el 1 de agosto de 1816 y obsequiada al Regimiento Número 11, constituyéndose en la primera banda de música del Ejército. Su primer director fue don Rafael Vargas. Durante la quematura de Norberto O'Higgins, la banda militar toma el nombre histórico de Fuerte Talcahuano, donde el 5 de mayo de 1817 se libró el combate de Cerro Gavilán. En la actualidad es dirigida por el capitán Daniel Moreno. Señoras y señores, con ustedes, la banda militar Talcahuano del Ejército Argentino. ¡Gracias! 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 El hermoso en cada sol, ella deja la tijera, piensa ya como jugando una cueca en las hileras. Piensa ya como jugando una cueca en las hileras, por las noches que doblan el dolor, hay muy tantos honareños. Y el recopo es un vinito, que se llama espinasueños, y el recopo es un vinito, que se llama espinasueños. Póngale por las hileras, sin dejar ningún recimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Desde junio brinda este gato para el que nos mire a bailar, para el que nos sepa que aprenda, que a mí nos puede soñar. Si baila, no es que el que pueda, no es que el que pueda bailar. Por mi compadre, por esa calle abajo, a mi compadre, con mi compadre, al hombre, dale, 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 por esa calle abajo, a mi compadre. Con mi compadre, sin mi medio murador. Con mi compadre, sin mi medio murador. Con mi compadre, sin mi medio murador. Hoy se deja de por ser y de ser, son las veces que prendan San Martín para luchar en San Lorenzo, el Clarín, el Espíritu Santo y la voz en el jefe a la tierra del mundo. San Martín para luchar en San Lorenzo 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 ¡Gracias! 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 La siguiente anubación, nace el alma mater del Ejército, la Escuela Militar de Cabetes General José María Córdoba, con el fin de acompañar a los futuros oficiales del Ejército en las ceremonias militares conmemorativas de batallas históricas. Ha participado en las ceremonias más representativas del Ejército, como lo es el aniversario de la Independencia de Colombia, y también es la encargada de representar las fuerzas militares en los actos más destacados del Gobierno Nacional Colombiano. Con ustedes, la banda de músicos del Ejército Nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Aplausos La creación de la banda de música del primer cuerpo de ejército fue creada en el año 1920 con el nombre de Banda de Música Especial Número 4. En el año 1930 cambia de denominación a Banda de Música Zabadores, llevando este nombre por el transcurso de 12 años. El año 1942 toma el nombre de Banda de Música de la 1ª División de Infantería. En 1949 adopta el nombre de Banda de Música Brigada de Infantería. Y en el año 1972 se designa Banda de Música de la 2ª Brigada de Infantería. Para finalmente, el 1º de noviembre de 1987, adoptar el nombre de Banda de Música del primer cuerpo del ejército. Su director es el mayor Agrippino Centeno Blanco. A continuación, con ustedes, la Banda Conjunta del Ejército y Fuerza Aérea de México. A continuación, con ustedes, la Banda de Música de la Sede Banda de Músicaleiche. ¡Está eés! ¡St earthen la abandadada! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ca viendo! ¡Gracias! 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 La Rosa y el Claver, hicieron un juramento y busieron el testigo ¡A un castín! La rosa, la rosa con el clave Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida impusieron, impusieron de testigos Mi vida a un casquín, a un casquín y a un pensamiento Mi vida la rosa, la rosa con el clave No necesito rosas, allá va, allá va que tienes finas Dígame con violeta, allá va, allá va que son más finas No me tires con rosa, allá va, allá va que tienes finas Mi queso más fina y sí, allá va, allá va, rosa con Dalia ¿Dónde irá mi neguita? Allá va, allá va que yo no vaya Anda rosa con Dalia, allá va, allá va que yo no vaya ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Saludamos la participación en este encuentro Tatu Militar 2017 de las bandas que nos acompañan en el desarrollo de esta oportunidad. El aplauso para cada uno de los músicos integrantes que han participado de este maravilloso espectáculo. Comisión Universal, la música a través de las bandas instrumentales de Argentina, Colombia, México y el Ejército de Chile. Un encuentro de bandas militares donde hemos apreciado la exhibición de melodías marciales, elementos de coordinación, disciplina, destreza y habilidad de las agrupaciones que han participado de esta actividad de gran tradición y prestigio. En el marco de esta celebración, el gran aplauso a los participantes del Tatu Militar Chile 2017. Nació un 4 de octubre de 1917. Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra. Su contribución al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo ha sido inspiración para varios artistas posteriores que han continuado con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclor de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto nacionales como internacionales. En la voz de la sonista lírica Marcela González Chambier, junto al coro sinfónico de la Universidad Mayor y acompañado por la compañía artística Eben D'Arc, hoy rendimos un sentido homenaje a nuestra cantautora nacional, Violeta del Carmen Parra Sandoval. ¡Gracias! 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 Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante de junto Se va enredando, enredando Como el del muro en la hiedad Y no flotando, rodando Como el moscito en la piedra Como el moscito en la piedra Y sin decir Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha vaciado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con llenos ata el destino Es como un diamante mío Que alombra mi alma serena Se va enredando, enredando Como el muro en la piedra Y va rodando, rodando Como el moscito en la piedra Con el moscito en la piedra Y sí, 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 sí En un carro de olvido Antes de aclarar Que a la estación del tiempo Decidido el volar No, 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 no Es la soledad Ya los tres días Ya les va con ventra De corral Y enceme sobre las escaleras Que alarga más y más Se van a tomar Hasta sin dar una señal Y en cuanto a la ventana Que más tú debes rear Ay, 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 ay De mí Para olvidarme Vení Voy a cultivar La tierra Y en ella espero Encontrar el remedio Para vivirla Aquí plantaré El rosal De las despedazas Más gruesas Y en él está la corona Para cuando en mí Te muera Con el licencio De azul Ya les va conmigo Y en la sede De la estación De su contato De la estación De la estación Y en la sede De la estación 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 en todo el mundo y la música logra superar sin mayores dificultades las barreras entre las diversas culturas del mundo la música logra superar 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 ¡Gracias por ver! 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 A continuación, En el marco del desarrollo del Tattoo Militar Chile 2017 y en representación de la Ilustre Municipalidad de Temaipú y nuestra comunidad procederá nuestra primera autoridad comunal, alcaldesa señora Cati Barriga Guerra, a agradecer con la entrega de un testimonio a los protagonistas de este encuentro. Se procede a reconocer, en primer término, al Mayor Agrippino Centeno Blanco, del Ejército de México. Al Maestro Víctor Hugo Cárdenas, del Ejército Nacional de Colombia. Al Capitán Daniel Moreno, de la Banda Militar Talcahuano, del Ejército de Argentina. Al Representante del Ballet, Compañía Artística Eben D'Art. Ballet Representado por Don Víctor Hugo Aravena. A la Sonista Lírica, Marcela González Llambría. Al Director del Coro de Estudiantes de Pedagogía de la Universidad Mayor, Gerardo Antonio Bello Contreras. A Santiago Metropolitán Pipe Band, representada por el Pipe Mayor, Ignacio Solís Mesa. Al Director General del Tatú Militar Chile 2017, y de la Banda del Ejército de Chile, Mayor Sandro Yáñez Álvarez. ¡Aplausos! 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 A continuación, en homenaje a las glorias del Ejército de Chile, y despidiendo este escenario, a las bandas extranjeras y la Banda Nacional, se procede a la interpretación del himno oficial del Ejército, los viejos estandartes. Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Damas y caballeros, distinguidas autoridades e invitados especiales. De esta forma, concluye el Tatú Militar Chile 2017 en honor a las glorias del Ejército e inicio de las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Maicú. A todos ustedes, muchas gracias por vuestra asistencia y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!